En el Mansoleu, yo prefiero que me hagan polvo y que eso se salga. A mí, a mí que me recuerden como quieran, pero que me recuerden. El que olvide es el que muere, el que es recordador, se ha recordado toda la vida. Yo creo que los van a recordar toda la vida porque su legado, sus canciones, van a quedar las canciones. Eso los vamos a seguir recordando siempre. Y bueno, ojalá y los tengamos muchos años. Claro que sí, y además recuerden, todos somos locos. Señor Enrique, ¿le gustaría hacer una bioserie de su vida, una película, un libro, varios capítulos? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? Señor Enrique, decir que te lo agradezco, que enrique, honor a Dios. Ya. ¿Tú harías visto bueno? ¿Tú harías visto bueno? Como que te estás metiendo en una bronca ya, pasión. ¿Pero usted le gustaría que el hijo le hiciera su vida por otro? ¿Cara qué? Hombre, ¿el señor no es hacer el amor? ¿Pensamos? ¿Qué vamos a ver? Por eso estoy niño por ahí perdido. El 12 de mayo, Auditorio Nacional del Repertorio, el elenco artístico, ¿qué vamos a ver? Claro que sí. Primero recuerden que el 12 de mayo iniciamos a las 5 de la tarde, para que no se desvele. Son solo más de 5 horas de rock and roll, van a escuchar alrededor de 70 éxitos, 70 éxitos musicales y todos éxitos. Es una oportunidad para aprovechar nuestras grandes estrellas. El mayo 10 estaremos en Puebla, en el Auditorio Nacional del Repertorio, todos. Todos. El mayo 11, o sea, después del 10, ¿no descansamos ni un solo día? Pues vamos a Monterrey, pero muchas gracias por su presencia. A ver, mayo 11, por favor. Gracias por su presencia a todos los medios de comunicación. La caravana del rock and roll. Mayo 12, México, Auditorio Nacional. Mayo 18, Monterrey, Arena Monterrey.